¡Suscríbete! ¿Diego? ¿Diego? Dios no ha podido ser porque nos ha movido de la piscina ¿Diego? ¡No, sí! ¡Ahora dice! A ver, ya lo planto yo Vale, ya está, venga ¿Ya lo he plantado yo? ¿Se coge una semilla del árbol? Ah, por cierto, voy para acá Vale, vamos a seguir picando aquí ¿Ahora qué hacemos? Picar Lo que vamos a tener que hacer ahora va a ser entretenido de cojones, ya verás Qué divertido va a ser Este es mi generador de cobblestone Si podríamos coger dos cubos de lava podríamos hacer dos Sí, pero ¿de dónde sacamos la lava? A veces se buguea Tendríamos que pensar en hacer una trampa así pequeñita de mobs Ya la haremos después ¿Qué mobs ves esto aquí? ¿Por qué? Luego lo hacemos como salito Nacho que hacemos el generador, ¿sabes? El generador y la trampa de mobs Ya A ver A ver Coge los todos Bueno tío, me he quedado ahí enganchado ¿Qué hago yo con esto ahora? Con estos 17 de piedra Dámelo a mí y pica más Vamos a mí A ver Tenemos que ir haciendo Es que... Si tuviéramos 4 de la lava Sergio... Sergio no se me ha ido de la piscina desde que empezamos Yo creo que Sergio está jugando para los últimos Si es que Sergio no se va a mover de la piscina ¡Diego! ¿Quieres hacer algo útil? ¡Dios! ¡Dios! ¡Pica! ¡Dios! ¿Qué? No, no, no Dios no Tú no, apártate de aquí Frank Que a la derecha hay cosa mala Oye ¿Qué? ¿Qué haces? A este caso A este caso hay que hacer esto ¿Qué? 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 Mira, mira Mira cómo trabaja el Diego, eh El Diego es eficiente No, no No, no, no quites eso Que si no el agua se va ¿Qué? ¿El Diego? No, el Diego le ha dicho ¿Quieres hacer algo? Pues pica Sí, claro Oye, ¿de dónde vamos a sacar más...? ¡No, no, no, no! No piques eso ¿De dónde vamos a sacar más dirt? De... aquí debajo, ahí Cuidado Ah, la has tirado para abajo Tengo 8 8 de dirt Bueno No está mal Aquí tenemos 13 Y luego abajo Hay que hacer una planta para abajo Pon ahí una de piedra ¡No tengo piedra! ¡No rompas! Que no pasa nada Dios A ver, vamos a coger la piedra cada vez ¡Que me quema! Mierda, he puesto el que no es Lo que no es Ala, ahora se te va para abajo No, ahí está Voy a coger piedra yo Adiós, que se pega ahí al tope Venga ¿Ya la has puesto? Sí, ahora... Vale, eh, Diego, para el momento de picar, Diego, para el momento de picar Ahora una preguntilla Si... ¿De dónde vamos a sacar comida? Mmm... Haciendo la granja Haciendo la granja Sí, coño Hasta ahí llego Bueno Si tenemos que hacer una granja de melones Si tenemos un melón con... Espera, para, para No rompas, no rompas, Diego Ahora no rompas, eh Convertirlo y hacerlo melón Vale, ya está Y hacer melones Vamos Ah, por cierto, vamos... Vamos tú de cama Vamos ya, vamos a la cama Espera, que están en mi cama Dios Están en mi cama ¿Cómo que no? Está en mi cama ¿Cuál era nuestra? No, no La tuya y la de frente Ahí dormíamos... No, ahí dormíamos Pedro y yo No, no Si Pedro dormía con Dios Es verdad, no No, no No, no Dios estaba allí Pedro dormía conmigo No, no ¿Eras tú el que dormías conmigo? No, no, no Que me acuerdo yo que estaba enfrente de Dios y le había dicho yo No, no Mira, Dios le evitando Está grabado Mierda Ahora venga, vamos a ver Bueno, el caso es que yo voy a guardar el spawn así que... Pero mi spawn está ahí y de ahí no se va a mover Vale, bien Esta es mi cama oficialmente Vale, a ver Ahora hay que... Está acabando el pico Vale, vale Hay que hacer... Pues hazte otro Bueno tío, estás metido dentro A ver ¿Se muere eso? Se me ha acabado el pico Mírale Se me ha acabado Se me ha acabado Se me ha acabado el pico Diego, toma Diego, toma ¿Qué pasa? Que estás dentro de la piedra tío ¿Qué dices? Sí, sí Ahora ya no, ahora le evitas Mira tío, es el enlace el servidor Vale, hay que hacer otro pico para mí Yo estoy con cuatro líneas Voy a hacer otro pico, Fran Coge piedra A ver Tengo más piedra ¿Qué hago con esta piedra? ¿Te hago un pico para ti? No, gracias Yo no pico, ¿sabes? Eso es para pobre Eso es para pobre, ¿no? Yo miro Como tienes un ordenador de mil euros ya Hombre, no, ahora en serio Que cago con estos cuatro de piedra A ver, a ver, ¿se acordáis dónde estaba la netherback? ¡Cuidado! O sea, me llego a caer y es que... O sea, hay que tener en cuenta que aquí acaba el mapa Vale La netherrack, o sea... Aquí no hay ¿Que no hay netherrack? Creo que no Sí hay ¿Sí hay? Que nadie rompa nada aquí, eh ¡Judir! Que me puedo... Pero solo hay un bloque ¡Judir! Que te caes De esta manera... A ver... Solo hay un bloque de netherrack Sube directamente ahí a la... Poner ahí, poner ahí uno Es que no sé... Sí, pero ¿dónde está ese bloque? O sea... Aquí, o sea, aquí No sé, yo lo había visto antes ¿Aquí hay una manzana? Pues para mí Está por el medio, por el medio del... A ver, cuidado, pues vamos a coger piedra para ir tapando porque si no... Tú vete... Picando Aquí se va a meter su... A ver... A ver, contando de que aquí está el árbol... El mapa está aquí, el mapa acaba aquí El mapa acaba aquí, que era un bloque Y aquí acaba el mapa Y aquí volvió a acabar y era para allá Llegaba hasta aquí ¿Entonces tiene que estar aquí por narices? Más o menos No piques... No piques sobre ti mismo que solo hay dos bloques ¡No! ¡No! ¡El agua! ¡Tapar el agua! Da igual, ¿eh? Sigue saliendo Yo no tengo piedra Sergio, tío A ver, a ver... Voy a tener que romper esto... ¿Aquí hay algo importante? No, ¿no? Perdón... Aquí hay huevo de piedra, ¿eh? Si queréis 25 Mira, ya tenemos pa'l cactus Ya tenemos arena, ¿no? Es que lo podéis creer La nether... La netherrack, tío Ya va un poco por aquí, ya va un poco por aquí Que yo ahora subo A ver... Es que yo estoy buscando... ¿Qué? Que juegues Estoy jugando Si, ¿no? No, tío, pero haz algo útil La tronco... No veo la netherrack, tronco Ya me quemo Que broma es esta, tío Que no veo la netherrack O sea, ¿dónde tiene que...? Está por el centro Tío, está por el centro del bloque este de... La isla de tierra Sí, pero... Entonces... La trampa... Oye, hay verd... No hay... No hay netherrack Si te sirve Eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debajo de esto Aquí Si picas uno para allá sale Yo te lo había dicho Estaba en el centro Mira, ven Fran, Fran, espera, vamos a hacernos unos escalones Yo es que la he visto según estaba subiendo Mira, aquí Aquí, Pedro, aquí abajo ¿Dónde? Vale... ¿Ahí? Mira Vale, pues creo que la hemos cagado ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! No me ha jugado Bien, bien, bien Vale, Fran, sube Coño, que te pongo ahí piedra Sube Vale A ver Aquí Hay que hacer una labor muy importante O sea A ver Ya decía yo, tío Netherrack no hay Pero... eso sí Mierda, me salta el Skype Sergio, tío, haz algo útil O salte, tío Haz lo que quieras, pero... A ver, cuidado Hay que coger este agua ¿Qué? ¿Te mola mi esquina o qué? Sí, sí, hay que coger... Cuidado, no rompáis No rompáis esa piedra de ahí, ¿vale? No... no... Vale, y la rompe, tío, Diego Ya que... Sigo pegando ¡Que no rompas! Que me da... Yo... yo cojo la piedra Vale, se forma obsidiana Y ya está, ¿qué? Mira tú Hala tú, que me quemo Que pare de picar, Diego Ya... Ya... Ya he parado, ya he parado Cogemos el agua Y ahora hay que... esto... Esto es aquí, ¿no? Pero esto está aquí Hala, ya tenemos un melón Que he convertido el... el melón que nos han dado A ver, hay que coger esto de tierra ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Quién ha tapado? Buah, tío, ya está Diego liando la parda, tío ¿Quién ha tapado aquí? ¡Diego! ¡Oh! Que tuto A ver Bueno, tío, ¿y el cubo qué lo lleva? Yo Cuidado Chabules, cuidado ¿Qué hace? ¿Para qué hace eso? Uy, que... lo veo caerse para abajo, espera Oye, yo tengo... ¿Quién ha quitado...? Oye, eh... hola Eh... las semillas del árbol Joder, a ver si funca A ver si funca... La semilla del árbol, alguien listo Tú, por ejemplo, ¿sabes? Si ya está pegando, así que a mí no me diga Me ha dicho alguien listo Joder, tío Soy el único que tiene aquí algo de comida A ver, ahora hay que hacer una cosa Que es con el cubo Coger otro cubo de agua Y ponerlo... Aquí ¿Y para qué quieres eso? Prueba a picar, prueba a picar, Diego A ver si funca Mira, como funca un premio ¡Buah! O sea, tenemos la caída de agua Y encima funca Madre mía, o sea Soy un pro Somos unos pros Un marido, claro A ver, hay que dejar ahora... Bueno, tenemos 36 de piedra aquí 40, vale La voy a coger toda Voy a dejar todo Voy a dejar todo lo que tengo A ver... Yo solamente tengo una manzana A ver, vale Voy a ir para abajo Y tener cuidado De que no se me congela el agua Ni de nada, por favor Es que... Que no se puede congelar Vale, vale Si lo pones el agua infinita No se congela Vale, allá voy, chavales Allá voy Voy a intentar hacer una plataforma, ¿vale? Vale Con que te subas en un bloque Ya vale No, no, no Se nos va, se nos va No... Oye, ¿y te has llevado todas las piedras contigo? Sí Joder Bueno, pero la plataforma ya la tengo fecha La plataforma ya la hemos hecho ¿Dónde la ves? Yo no la veo Bueno, pues yo sigo picando entonces Sí, 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 la hemos hecho ya Sí, pero... A ver, cuidado Vamos a coger este cubo de agua Ahí Vale ¿No la ves allí, la plataforma? Sí, 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 la he visto, la he visto, la he visto Ahora solo hay que hacer una escalera Sí, 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 ahora hay que hacer la escalera Hombre, también he pensado yo que Ya que tenemos madera suficiente Y tenemos aquí árboles para tirar bastante Hacemos escaleras de mano Y bajamos Bajo, bajo, bajo Pero entonces... Pero ahora pienso yo otra cosa Esta cama molesta Porque el que aparezca aquí va a aparecer abajo Va a caerse para abajo Vale, también Y mi cama es esta Sí, sí, vale Oye, ¿cuánto llevamos de episodio? ¿Cuánto llevamos de episodio? No sé, pero ten en cuenta que hayamos empezado más o menos... Llevamos 10 minutos 10... No, hemos empezado... 15 minutos Por... El cuarto cortamos, ¿va? Vale, vale A ver, vamos a romper esta cama Se ha congelado el agua Claro Pero como mierda se va a congelar Ah, no, claro Porque está aquí arriba el bloque este Y tiene que estar en el otro lado A ver, voy a coger uno de piedra No hay piedra, tronco Tócate los cojones ¿A qué quieres piedra? Yo tengo piedra Tengo siete si te sirve Vale Ya está A ver, a ver Vamos a hacer crecer el árbol Para hacer escalerilla de mano Cuidado, Diego ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Con esto tenemos palos! ¡Dios! ¡Madre! Espera, me voy a hacer un hacha Porque si no... Cambio de planes Cambio de planes Yo me hago otra Haz mamidos No, no hay palos, tío ¿Cómo que no hay palos? Pues hazte palos Queda un palo Y me lo voy a gastar yo en una espada y todo No hay problema, yo a mano Toda la manita, ¿no? Ahí a tope Madre tío Yo estoy picando aquí piedra Para hacerme un hacha, básicamente Ahora ya tengo Tengo dos hachas ¿Quién quiere un hacha? Yo... Yo... Quiero... Pilla El creeper ¡Déjame picar! Diego, déjame picar En serio, en serio Hacéis hasta un creeper Un creeper trabajando Aquí picando Qué vergüenza A ver cómo rompemos todo esto O sea, vamos a obligarlo Habrá que subirse a algún lado Yo ya no llego A ver que subirse pero de fijo, vamos Mira, aquí hay... Aquí hay más... Mira, aquí hay dos bloques más A ver... Espérate, yo aprieto el shift Bueno, no es bien ¿Ha caído madera aquí? Sí Ahí... Acá hay hay un bloque A ver... He caído... He caído encima de él de la piedra ¿Qué? 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 Ah, vale... ¿Qué te has caído? Sí Vale, cabrón de Pero o sea, yo conmigo los once de madera que tenía Joder Qué buena es eso Oye, quitamos estos momentos que si no, no se preocupa Se puede coger Bueno, sí, sí se puede coger así Venga ¿No habéis pensado en subiros como yo? No, no tiene Hombre, yo creo que aquí hay más de once de madera, pero vamos Llámame loco Sí, encima tenemos otros... Tenemos 20 en el baúl Ah, por cierto, las camas ¿Las camas? Uy, pues las tengo yo Yo tengo una solo ¿Quién tiene las demás? Hala tú, se ha quedado... Se ha quedado... Se ha quedado un bloque bogeado, tío Como las tuviera Diego no va a entrar la risa No, yo no la... No, no, yo no la tenía, eh, te lo juro Sergio ¿Qué? Las camas Voy, voy Las tiene el cabrón Mira, si me dais piedra cojo esa semilla de ahí A ver, que van... Que van caídos Pa' abajo Pa' abajo también Cae otra, cae otra Sí, se ha caído pa' abajo Pero no, por lo demás Ah, vale, vamos a dejar este árbol ya, yo creo Sí, sí, pero que queda todavía madera, eh Ya, 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 por eso, vamos a dejar este árbol Yo creo que ya nos llega, ¿no? Oye, ¿esta piedra no la veis un poco rara? ¿Cuál? ¿Esta piedra aquí? No, si la veo normal Oye, ¿y esta piedra por qué está aquí? Oye, Sergio, ¿te importaría soltarnos las camas? Gracias ¿El qué? Las camas ¿Qué pasa? Diego, las tenías tú Yo Que yo no las tenía, yo no Joder, tío Yo no las tengo Ah, sí, yo tengo dos, que no sé quién quién me las ha dado Vale, pues suéltala Vale, pues vamos despidiendo aquí el episodio, ¿no? Venga, tío, me dejas aquí a merced del mundo No, allá tú no, aquí el canal es de todos, o sea... No, no, que Diego, que el Sergio me deja aquí a merced del mundo Bueno, pero no da colocación de camas, o sea, decoración pro, ¿no? Sí, vamos, una cosa Pues nos despedimos durmiendo, vay, chavales Yo quiero aparecer en mi sitio Bueno, aquí no, esto no es mi sitio Nos despedimos durmiendo, así que nada Daís favoritos y todo ese tema si os ha gustado Y si no, también Y si no, por suscribiros Y hasta la próxima Adiós Adiós Corta Y...